Insiste, como tú dices, semánticamente en llamar a esto reelección indefinida, perpetuación en el poder, eternización en el poder, etc. Bueno, porque es parte de su estrategia. Su estrategia está dirigida a tratar de confundir a la gente, tratar de confundir al pueblo y no solo con ese tema. Hace poco yo estaba oyendo y todos los días o casi todos los días a cada rato que después del referéndum viene la expropiación de las viviendas. Otra vez el mismo cuento. Yo tengo aquí 10 años ya gobernando, ¿no? 10 años ya. Pero ellos siguen, bueno, con el mismo disco rayado. El tema que ellos han utilizado de reelección indefinida no es tal. Yo lo escribía en las líneas de Chávez hace ya varias semanas cuando comencé a escribir una columna en los periódicos, como ustedes deben saberlo. Es decir, la reelección indefinida es un absurdo, es una estupidez, eso no existe. Si vamos a hablar de reelección, hablemos de reelección, pero no es indefinida. La reelección es definida o no es. Se define a través de un proceso electoral, se define a través de un conjunto de candidatos, se define a través de unas normas y unas leyes electorales, se define el tiempo para el cual se va a reelegir o no a un funcionario. Así que la reelección indefinida no es sino parte de una estrategia de laboratorios de guerra mediática para tratar de confundir y de generar temores. Y de generar, mira, permíteme esto. Yo me traje este librito que es una joya. Este libro tiene casi 200 años de editado. Este es un ejemplar original de 1830. 1830. Simón Rodríguez. Me lo regaló un hombre, un viejo, por allá en 1998. Fíjense ustedes esto. Hay que tocarlo con mucho cuidado, me lo traje especialmente. El libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social. Y por aquí, para leerlo, es cuando Simón Rodríguez sale a defender a Bolívar. Y aquí él, fíjate lo que dice, segunda prueba, él hace una defensa política, ética, jurídica, histórica. Dice, lo acusan que finge el libertador renunciar el poder para asegurarse mejor en él. Que protestando no querer mandar hace cuanto puede para perpetuarse, la palabrita es la misma, perpetuarse en el mando. Realmente no es así. Y aprovecho tu pregunta para explicarlo de nuevo a quienes puedan estar viéndonos y oyéndonos en este programa. De lo que se trata, el referéndum y la enmienda es sólo, como dice la pregunta, modificar los artículos 160, que tiene que ver con la posibilidad de que un gobernador que esté en funciones pueda postularse. No sólo una vez, si fue reelecto, sino una tercera vez. Si es que el pueblo elige, él va a seguir siendo gobernador. Pero no es que va a ser reelecto indefinidamente, no es que se va a perpetuar en el mando. Lo mismo el 162, que tiene que ver con los diputados regionales. El 174, que tiene que ver con los consejos, la Asamblea Nacional. El 192, el 174 los alcaldes, perdón. El 192 con la Asamblea Nacional, los diputados y diputadas. Y el 230, bueno, con el que te conté, ¿no? Con este que está aquí. El presidente sea quien fuere. Ahora, ¿eso existe en Europa? Existe en Europa en casi todos los países europeos. Incluso ahora mismo en Estados Unidos. Un representante al que yo conozco, por cierto, demócrata, José Serrano, ha introducido una solicitud para que se discuta en el Congreso de Estados Unidos la eliminación de la enmienda que limitó a dos la elección del presidente de los Estados Unidos. Que es como está ahora, después de Roosevelt. En fin, es más democracia de lo que se trata es de ampliar la alternabilidad incluso. Porque la alternabilidad no se elimina. Bueno, hay que decirlo clarito con un ejemplo. Si se aprueba la enmienda, como yo creo que se va a aprobar, pero aprovecho para hacer un llamado a todos a votar, a todos a votar. Y por supuesto yo hago el llamado a que votemos por el sí, porque va a ser más democracia, más poder para el pueblo. Bueno, a mí me quedan cuatro años. Se aprobó la enmienda el domingo. No va a ser ningún fin del mundo para nadie. Yo ayer oí a una señora que estaba en una marcha que decía, no, que mis hijos, la dictadura, pobrecita, la tienen engañada. Salgan de ese engaño. Salgan de ese temor los que aún están atemorizados. Solo va a ocurrir que si se aprueba la enmienda, bueno, a mí me quedan cuatro años de gobierno. Si Dios me da vida y salud, como dice mi madre, Elena, bendíceme, entonces yo terminaré mi mandato. Si yo lo hago bien estos cuatro años, como modestamente creo que lo hemos hecho en estos diez que van, y ahí están las encuestas, que nos dan un apoyo de más del 60, 70% de aprobación de la gestión. Y ahí están los resultados a la vista. Lo único que va a ocurrir es que yo pudiera ser candidato de nuevo en el 2012, pero el alcalde mayor de Caracas quiere ser presidente. Bueno, que se lance en el 2012, tiene cuatro años, para hacer una buena gestión en la alcaldía metropolitana y competir. Yo no sé todavía si voy a ser candidato. El gobernador del Zulia, yo estoy seguro que él quiere ser candidato otra vez. El gobernador de Carabobo, yo estoy seguro que quiere ser candidato a la presidencia. El papá del gobernador de Carabobo quiere ser candidato a la presidencia, y habrá muchos más. Láncense cuantos quieran. Yo no sé si me lanzaré. Ahora, si me lanzo, compitamos, pues. El pueblo decidirá quién va a ser el presidente. Eso es sencillito, hay que usar dictadura. Vamos a hacer la primera pausa. Al regreso continuaremos. Recuerden, amigos, esta noche ustedes, como en la mayoría de nuestros espacios de opinión, tendrán la oportunidad de hacer sus planteamientos directamente a través del 793-1634. Repito, 793-1634 y 793-1845, para que más adelante el presidente de la República tenga bien responderles. Y Carla Salcedo abrirá el próximo cuerpo con el tema de la inseguridad. Epa, clasificamos al mundial, chicos, de fútbol. Vamos a aplaudir a los muchachos del equipo de Alavino Tinto por primera vez en la historia. Te das cuenta, el deporte y los tigres de Aragua quedaron campeones del Caribe. Eso es para levantar la autoestima nacional. No cree en nadie esos tigres. Venezuela va a ser una potencia en deporte, económica, en sabiduría, con el favor de Diosito lindo. Seguro. Ya venimos, amigos, quédense allí y abordaremos en la próxima parte el tema de la inseguridad. Así es. Gracias. El presidente de la República, Hugo Chávez, recuerden nuestros teléfonos, 793-1634, 793-1845. Y ya Carla está lista con su pregunta. Así es, presidente. En el año 2008, cerca de 13 mil personas, en cifras totalmente extraoficiales, fueron abatidas por el AMPA, por el AMPA común. Y también recordemos que en este principio del año 2009, aproximadamente, en cifras extraoficiales, 25 policías han asesinado a 16 personas. Tuvimos el escenario de la población del Valle, que justamente tomó la violencia, la comunidad tomó la decisión de asesinar a una persona que había violado a cinco mujeres y también estaba a punto de violar a una niña. Hay una violencia desatada en la calle y nosotros queremos que usted, como presidente de la República, le diga a esa señora que está allí en su casa, escuchándonos, que quizás le asesinaron a un hijo. ¿Cómo controlar este tema de la inseguridad que está tan sensible, tan a flor de piel en cada uno de los venezolanos? Yo te diría, Carla, y a la señora que nos ve, que nos oye, a la familia, que es un tema apropiado para, como lo dije al comienzo, mirarlo con objetividad, evaluarlo y analizarlo, y no utilizarlo con fines politiqueros, como algunos lo utilizan, sobre todo en los últimos años. En la Biblia está escrito, el único camino a la paz es la justicia. De un problema profundo, estructural del mundo de hoy, los índices de violencia en el mundo, no solo en Venezuela, en América Latina, sobre todo de los 80 para acá, se dispararon de manera alarmante. Ahora, yo te digo, yo, no hay día, desde primeras horas de la mañana, que no esté en contacto con el ministro de Interior y Justicia, con el vicepresidente, los alcaldes de las ciudades más grandes y problemáticas, gobernadores, en fin, con los responsables directos del tema de la Guardia Nacional, y hemos estado batallando con ese tema todos los días. Ahora, es una batalla de la sociedad. Los medios de comunicación, por ejemplo, tienen un papel muy importante que jugar allí. El sector privado de la economía, bueno, todo lo que es el sistema educativo nacional. Yo le decía a Patricia Llaniot, en esa entrevista del 2 de febrero, que cuando nosotros estamos lanzando la misión cultura en los barrios, cuando nosotros estamos alfabetizando gente, cuando nosotros estamos disminuyendo el desempleo, cuando nosotros estamos abarcando, bueno, a la población con los servicios de salud, con la educación, insisto en la educación, porque eso es muy importante. Venezuela tiene, en todo este continente, son cifras de Naciones Unidas, el más alto promedio de matriculación escolar detrás de Cuba. Nosotros estamos en 83, Cuba en 86, y en América Latina el promedio no llega a 30, en toda América Latina. Ahora, es un problema de todo el mundo y de toda América Latina, y es nuestro también. Ahora, fíjate, estos datos que yo te voy a dar, son datos recogidos del Centro para la Paz, no son del gobierno. Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela. Ahí está la cámara. Déjame agarrar un lapicito. Está demostrado, con estudios serios, científicos, que aquí en Venezuela se disparó la violencia, como nunca antes o más, después del Caracaso. ¿Y qué fue el Caracaso? La explosión de un pueblo. ¿Cuál fue la causa? La injusticia. Venezuela era, Eduardo, en esos años 88, 89, el país más desigual de este continente. Es decir, ustedes saben que América Latina es el continente más desigual del planeta. Todos los indicadores así lo dicen. Y Venezuela era el más desigual del más desigual. Hoy Venezuela es el menos desigual del más desigual. Ahí está el índice de Gini, que no lo medimos nosotros, lo miden instituciones internacionales. La brecha entre los más ricos y los más pobres aquí se ha reducido como nunca antes en toda nuestra historia. Y hoy somos el menos desigual. Ahora fíjate, aquí estos indicadores son resultado de una política social, de una política cultural, de una política integral contra este tema. Esta tabla, o esta cifra, indican, como lo dice acá arriba, delitos totales registrados, tasa por cada 100.000 habitantes. Vean ustedes, esta es la cifra de 1990. Esta es la década final de la Cuarta República. Aquí está. Y luego viene del 99 en adelante, la tasa ha descendido. Y tenemos el compromiso de seguirla reduciendo. Estamos muy lejos del objetivo. Ahora, hay un fenómeno que ciertamente en Venezuela se ha presentado y que es nuevo en estos últimos años. El incremento de los homicidios. Esto recoge todo el ámbito de los delitos. El surgimiento de fenómenos delictuales que aquí difícilmente se conocieron en épocas anteriores, como el secuestro, el secuestro exprés, el sicariato. Y buena parte de esto es parte del desbordamiento del conflicto colombiano. El paramilitarismo, el sicariato, el secuestro, secuestro exprés. Ahora, nosotros lo que te digo es que estamos lejos de la meta de darle a Venezuela una calle tranquila. Pero no descansaremos en esa dirección. Aquí estamos. Tú sabes que hemos creado, estamos creando la nueva Policía Nacional y un conjunto de programas como el control de armas que avanza. Nunca en 10 años de gobierno nuestros cuerpos policiales y militares y de inteligencia habían decomisado, capturado tanto armamento como en los últimos dos años. Ustedes que están siempre en la noticia deben tener registro de ello. Tanto en las ciudades como en los campos. Armamento de guerra, explosivos, armas de todo calibre. Hemos eliminado, bueno, eliminado no es la palabra, no, nosotros respetamos los derechos humanos. Neutralizado bandas, pero que tenían mucho tiempo, azotando barrios enteros. Control de armas, control de drogas y alcohol. Esto hace mucho daño, sobre todo en los barrios. La venta de alcohol. Uno se mete por los barrios de Caracas y todavía uno ve, bueno, ventas clandestinas o ilegales, ni siquiera clandestinas, en las esquinas. Mira, yo tuve un día que llamar a la Guardia Nacional y decirle, mire, camión de cerveza, que ustedes vean por ahí por la calle vendiendo como si fuera helado, ustedes me lo detienen y se llevan preso al chofer. Eso no puede ser. Y llamar a la reflexión a los empresarios que manejan este tema. La refundación policial es un tema también importante que está en marcha. La refundación de la justicia y un programa de valores para la vida. Son programas integrales de largo aliento porque es un fenómeno de mucho tiempo y es un fenómeno en el cual tenemos responsabilidad todos los venezolanos y todas las venezolanas. Yo asumo la mía al frente del gobierno. Presidente, pero específicamente, esa ama de casa a la cual le hemos hablado, esa señora que nos está viendo, ¿en cuánto tiempo podrá haber medidas concretas? A un mediano, a un largo plazo, ¿qué podemos decirle a estas personas que todavía son víctimas de la violencia en la calle y de un AMPA, como usted bien lo ha dicho? Bueno, es que todos los días estamos tomando medidas concretas. Todos los días, mira, las policías, las policías, ustedes lo saben, durante la Cuarta República las policías fueron tomadas por las mafias, por el narcotráfico y todavía, a pesar de que hemos transformado integralmente, hemos transformado los diseños curriculares, los jefes policiales, la motivación al policía, hemos dado de baja miles y miles de policías. Fíjate el caso de la sinagoga, y aprovecho para comentar este caso, porque de inmediato cuando ocurrió ese lamentable hecho, irrepudiable hecho, hubo voceros de la oposición y algún canal de televisión que de inmediato apuntó al gobierno. Ese es Chávez el culpable. Bueno, resulta que ya hay 11 personas detenidas y no tiene nada que ver el gobierno con esto. El gobierno está investigando y aquí hay resultados concretos. Y esto es un mensaje para la familia judía que vive con nosotros, que es parte de la gran familia venezolana, para que no se dejen manipular. No es el gobierno de Chávez. Esto no es un gobierno antisemita, ni antijudío, ni antinada. Queremos paz y vida y seguridad. Pero resulta que hay ocho funcionarios policiales de distintos cuerpos, dos personas particulares de delincuencia común y uno de los vigilantes de la sinagoga. ¿Qué te parece? Que incluso está demostrado que cortó el sistema eléctrico desde dentro, no fue desde fuera. Le facilitó el ingreso, le pagaron, ya sabemos incluso cuánto le pagaron. Y casualidad, el jefe de la banda es un funcionario de la policía metropolitana que estuvo durante los últimos cuatro años como escolta personal del rabino de esa sinagoga. No digo más nada porque no debo, porque es parte del proceso investigativo. Ahora, nosotros estamos trabajando muy duro en las fronteras, en las ciudades, y yo lo que hago es pedir ayuda a todos los venezolanos para que sigamos luchando y derrotemos esa delincuencia desatada, que es un problema universal. Presidente, como usted ha dicho en varias oportunidades, este asunto de la delincuencia tiene una raíz social que hay que atender, sobre todo preventivamente, pero también está el aspecto represivo, para lo cual actúan los cuerpos de seguridad. En la anterior oportunidad, cuando conversábamos aquí, yo le decía que mucha gente, primero, al elegirlo usted por primera vez, dijo, aquí viene un hombre militar, de verticalidad, disciplina, de autoridad, con el tema de la delincuencia. Pero segundo, hay, en este momento, quienes aspiran de usted un mensaje más contundente y más presente desde su capacidad de liderazgo contra este flagelo, contra este problema, incluso mucha gente que quedó descontenta, esperando que usted hiciera alguna alusión a este tema de la inseguridad en su informe de gestión desde la Asamblea Nacional. Y hay otro asunto que mucha gente se pregunta, si bien el gobierno, bajo su mando, desde el punto de vista estratégico, ha hecho importantes inversiones, por ejemplo, en equipamiento militar, desde el punto de vista preventivo, y se nos dice que es para preservar la paz, ¿por qué uno ve fotos, por qué uno ha escuchado informes, incluso de alcaldes y gobernadores que acaban de tomar su gestión, donde prácticamente es pura chatarra el parque automotor de los policías, o policías que piden el chaleco antibalas, la protección, la motivación? ¿Qué le dice usted eso al país en ese sentido? Desde el discurso, el mensaje permanente de carácter social de un líder, de un jefe de Estado, y esa parte de los recursos destinados a la inseguridad. ¿Tú sabes que yo no soy quien pudo haber pensado que yo iba a llegar para instalar un Estado policial represivo? Pues conmigo se equivocó, yo no soy un hombre represivo. El tema de la violencia y la inseguridad, y a mí, crítíqueme quien me quiera criticar, es un tema sobre todo social. Anda tú a las cárceles a ver, ¿quiénes están en las cárceles? ¿Los pobres? ¿Los pobres? Ahí está la raíz. Mientras haya miseria, mientras haya pobreza, mientras no continuemos levantando el nivel cultural, educativo, la salud mental y espiritual, y ¿saben quiénes, quiénes tienen un papel muy importante que jugar? Esas cámaras de televisión que están ahí. Porque cuánta película, cuánta telenovela, cuánto mensaje, cuánta publicidad de violencia no hay, de sexo irresponsable, de utilizar a la mujer como objeto sexual, es un llamado a la reflexión de todo. Ahora, ustedes no conseguirán a Hugo Chávez uniformado de policía, echando plomo, o como decía el alcalde aquel, plomo a lampa, o Rómulo Betancur, disparen primero y averigüen después. Presidente, ¿y qué se le puede decir al delincuente? ¿Qué mensaje le puede decir el presidente de la República, el primer mandatario nacional, a un delincuente que por casualidad nos estuviera oyendo ahorita a través de nuestras pantallas? Bueno, el mensaje al delincuente es que tiene que asumir su responsabilidad y enfrentar la ley si no deja el camino de la delincuencia. Y en ese sentido, para completar la respuesta anterior, debo decir lo siguiente. La Guardia Nacional ha creado infinidad de nuevas unidades de seguridad urbana. La Guardia Nacional, que es un cuerpo militar que yo comando en jefe, y yo puedo llamar a un oficial de la Guardia y darle una orden. A la policía no. La policía metropolitana, recientemente que la recuperamos, la estamos transformando, pero fíjate cómo está. Infiltrada por bandas todavía. La ley de policía nacional, y eso lleva un tiempo, vamos a crear un... Y ahí tenemos un grupo de expertos en criminalística, en ciencias policiales, para darle a Venezuela una verdadera policía, una policía civilista, honesta, una policía que de verdad luche por la seguridad, para ayudar al pueblo, para ayudar a la ciudadanía. Ahora, los gobernadores tienen su policía, y ellos son responsables de esa policía. Los alcaldes tienen su policía, y ellos son responsables de esa policía. Nosotros cumplimos con darles el presupuesto que está previsto en la ley anual del presupuesto. Ellos son responsables de administrar esos recursos. Ahora, un gobernador que me pida mi apoyo, como lo he hecho muchas veces, un alcalde que me pida apoyo, para mejorar un cuerpo policial, yo se lo daré hasta donde los recursos alcancen. Ese es un tema de prioridad. Pero siempre les digo, ustedes tienen que meterle el ojo a quiénes son los que comandan las policías, quiénes son y cuáles son los procedimientos para ingresar a la policía, cuáles son los métodos que usa la policía. Ustedes no recuerdan aquello de las fosas comunes, los escuadrones de la muerte. De ahí venimos nosotros. Solo que hemos andado un trecho. Ahora, tú me preguntas por un plazo. Por un plazo. En estos cuatro años que a mí me quedan de presidente, ese es uno de los más grandes temas que tenemos por delante, como un gran desafío, y lo estamos abordando. Tenemos un excelente ministro, este joven Tarek El Aysami, el vicepresidente de la República, que está al frente de ese problema. La Guardia Nacional y los Comandos de Seguridad Urbana, los cuerpos policiales que estamos reformando, la nueva Policía Nacional, el nuevo Código de Ética, porque también es un problema moral. Pero sin duda, yo tengo que reconocer que ese es uno de los temas en los cuales este gobierno tiene una nota pendiente con el país. Pero es un problema de todos. Antes de la pausa, presidente, quedaba pendiente ese punto. ¿Por qué hay patrullas, camionetas, moto, ausencia, precariedad en estos equipos de la policía? Porque hay mucho policía bueno y son seres humanos y también son víctimas de lampa y están arriesgando su pellejo y necesitan la motivación de estar bien provistos de un equipo. ¿Qué opinión tiene usted como administrador, como jefe de Estado sobre esa situación? Bueno, es un tema... Ya te lo dije. Cada gobernador tiene que responder por su cuerpo policial. Cada alcalde tiene que responder por el propio. Si hiciera falta un apoyo adicional, yo estoy a la orden. Ahora, fíjate el caso del gobernador del Táchira, por ejemplo. Allá tiene un conflicto porque él no quiere cumplir con la ley. La ley establece que él debe coordinar con el ministro de Interior y Justicia para designar los mandos policiales. Pues él no quiere. Él dice que es el gobernador. ¿Cómo tú puedes trabajar así con un gobernador? ¿Cómo tú puedes hacerlo? En la Plaza Bolívar, el día que fue Blanco la Cruz a entregar la gobernación, bueno, ahí estaban los cabilleros de Acción Democrática otra vez. Los cabilleros de Copeía remetieron contra el pueblo y la policía y los escoltas personales del gobernador lo que hicieron fue amparar aquel hecho que no fue condenado, por cierto, por la oposición. Nosotros tenemos que condenar la violencia, venga de donde venga. Ahora, vuelvo a insistir, ese es un tema de cada gobernador y de cada alcalde que tiene que asumir su responsabilidad. Si un gobernador permite que las patrullas de la policía bueno, las desmantelen, las dañen, las lancen a un cementerio de vehículo, bueno, esa es su responsabilidad, lo mismo pasa con un alcalde, ellos tienen que asumir esa tarea, tienen que asumirla como parte de un solo gobierno, de una sola administración. Vamos a otra pausa, amigos, recuerden 793-16-34, 793-18-45, nuestros teléfonos. Al regreso vamos al tema de la inclusión. Han dicho algunos voceros de su gobierno que ese es uno de los grandes logros de estos 10 años de revolución. Inclusión, pero nos preguntaremos si hay excluidos y por qué. Usted lo responderá al regresar. Ya venimos, amigos. Seguimos, amigos, con este programa especial en vivo. Ya llegan muchas de sus preguntas a través del 793-16-34, 793-18-45. Las vamos a dejar hacia la parte final del programa para mantener el sentido que hemos querido dar a los distintos temas. 10 años de revolución. Usted decía hace poco este país es de todos, todos están incluidos. Sin embargo, presidente, sectores como los estudiantes que en este momento adversan su propuesta de enmienda se quejan. Usted utiliza calificativos como niños ricos o ricachones, titillanquitos, manipulados, guarimberos. Está el tema de la mención a los burgueses, a los ricos. Usted varias veces se ha metido con el whisky, con el que toma whisky. Y uno se puede preguntar, ¿esta es una revolución que vino a incluir a los excluidos, pero a excluir a los que estaban incluidos? ¿Pueden todos convivir? Se presenta aquí el concepto del rico contra el pobre porque habría que preguntarse, presidente, en la lagunita, en el country club, habrá gente que lo apoya y no de los llamados nuevos ricos, como dicen por ahí, mucha gente de cuna que está restriada con usted. En este discurso, esa gente estaría excluida y sobre todo, en ese sentido, en ese acicate que usted le pone, el tema de la inclusión que a través de varios o cero de su gobierno, ese es uno de los grandes logros de este proceso. ¿Cuál es la reflexión en ese sentido? Porque es el tema de la generalización y quizás cuando se generaliza y se coloca todo en una misma bolsa, se puede caer en alguna injusticia con algunas particularidades. ¿Cuál es su reflexión? Mira, reflexión, ojalá, ojalá todos los venezolanos y venezolanas me reconocieran como su presidente. Hay sectores que no, y no solo que no me reconocen, sino que me odian. Y no solo que me odian, sino que quisieran picarme en pedazos. Y yo soy un batallador político. Yo no solo soy presidente de Venezuela, sino líder de una revolución. Este grupo de jóvenes, yo no tengo duda de lo que digo, les estoy diciendo la verdad. La verdad que algunos de ellos bueno, se sienten ofendidos. Bueno, desmárquense. Desmárquense. Anoche estaban pasando un interesantísimo documental en el Canal 8, sobre todo este proceso llamado Revoluciones de Colores, ¿no? Que en la Europa del Este lanzaron todos esos procesos de conspiraciones, de violencia, utilizando jóvenes, grupos de jóvenes, todos financiados, impulsados por el Imperio Norteamericano. Estos también, no hay la menor duda. Entonces, cuando yo les hablo a ellos, les estoy diciendo la verdad. Ah, que la verdad les duele. Quemar el Ávila, el Guarayra Repano, o intentar quemarlo, echarle candela. trancar las calles, amenazar con quemar Caracas, quemar los chaguaramos de la avenida Bolívar, echarle gasolina a los vehículos policiales con la intención de quemarlos. Esos son esos grupos. Pero disculpe, presidente, usted le decía que estos días está Lín González, amarre sus violentos que yo amarro los míos. No se puede hablar en estos casos de excepciones. No le dije exactamente eso, yo no voy a amarrar violentos de mi lado, yo soy el jefe del Estado, el jefe del gobierno, y aquí hay instituciones encargadas de ello. ¿No? Le dije que hicieran su marcha en paz. Le recomendé, pues, que no intentaran atropellar ni arremeter contra los cuerpos policiales que van es más bien a protegerlo. Lo hicieron tal cual y no hubo ni un hecho de violencia. Ahora, cuando ellos pretenden hacer guarimba, quemar cerros, cerros, quemar chahuaramos, la policía está obligada a actuar con los cuerpos de seguridad, no para resguardar el orden público. Ahora, más allá de todo ese detalle, esta revolución quiere incluir a todos los venezolanos. Y cuando yo a diario tomo decisiones económicas, por ejemplo, para fortalecer la economía, para darle seguridad social a los venezolanos, ¿eh? Por ejemplo, esto. Fíjate, esta tabla. Este es el movimiento, la evolución de las personas pensionadas en Venezuela. Vean ustedes, esta es la última década de la Cuarta República y esta es la década primera de la revolución. Pero, esta tendencia, tú la puedes observar en las variables educativas, las variables de salud. Aquí hace 10 años había 20 médicos aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Hoy hay casi 70 médicos. Todo lo que es el sistema nacional de barrio adentro, eso es para todos, para pobres y ricos, Mercal, Pedeval, los alimentos, es para todos. Cuando nosotros estamos, como lo estamos haciendo, conformando una reserva alimentaria nacional de tres meses, pues eso es para todos, es para ti, para los señores de La Lagunita, para los señores de Petare, para las familias de Apure, es para todo el país. Todas esas políticas van orientadas a todos los venezolanos, educación, salud. Cuando nosotros inauguramos hoy el acueducto más largo de América Latina, eh, 180 kilómetros de acueducto para llevarle agua potable, pura, de la que viene de la sierra a más de 600 mil personas en Falcón, eso es, eso es que, ¿para quién? Para todos. Pero el discurso, presidente, la palabra de un presidente es muy importante. ¿Cómo queda ese sectoral que usted llama burgués, cómo queda el rico? Le pregunto, usted sigue pensando que ser rico es malo. Cristo lo dijo, más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. yo no he dicho que ser rico es malo, estoy tomando una frase de mi Señor, de mi Cristo en el que creo. Eh, ojalá los ricos de Venezuela se pongan la mano en el corazón, ojalá se den cuenta que es imposible vivir con tanta riqueza rodeados de pobreza, esa fue la causa del Caracaso, los ricos de Venezuela, ustedes, señores de la burguesía, esa no es ninguna mala palabra, porque alguien se va a sentir ofendido si se le llama burgués. Este grupo que se siente ofendido, presidente, no está excluido en la política de su gobierno. No está excluido, pero cómo va a estar excluido si ellos tienen todas las libertades de qué están excluidos, de qué podemos excluirlos nosotros. Ahora, que yo les hable, perdóname, que yo les hable con dureza y como me hablan ellos a mí, Carla, ¿eh? Como me hablan ellos a mí, ahí en pantallas de televisión se han parado algunos a llamar, me han sacado la madre muchas veces, me han mandado a matar, financiaron aquí un golpe de Estado, trajeron paramilitares, y esa es la burguesía, y yo la señalo como un todo, para llamarla a la reflexión, incluso para terminar y que tú hagas la pregunta, ustedes, la burguesía venezolana, ustedes, si me están viendo y si me están oyendo, los ricos de Venezuela, nunca lo van a hacer, la mayoría, algunos sí se dan cuenta, hay un filósofo, Francisco Rivero, que él dijo una vez, yo soy un rico, yo soy un burgués, pues, tenía después un programa en el Canal 8, después no sé qué pasó, que no lo siguió haciendo, ¿eh? Él dice, yo soy un hombre rico, yo soy de esta clase, pero yo entiendo lo que está pasando aquí, es un filósofo, un estudioso, hay otros que no entienden, y él lo decía un día, miren, nosotros los ricos deberíamos agradecerle a Chávez, yo sé que no lo van a hacer y tampoco le estoy pidiendo que me agradezcan, si no fuese por este proceso de revolución democrática y pacífica, yo no sé qué estaría pasando hoy en Venezuela, yo no sé cuántos caracasos más hubiera habido aquí, ¿eh? Yo no sé qué estaría pasando hoy, yo no sé si estarían viviendo los ricos de Caracas como viven plácidamente en sus grandes mansiones, con sus piscinas, con sus helicópteros, anda a ver la Carlota, está llena de helicópteros, hace poco yo atardicé y dije, oye, Dios mío, ¿cuántos helicópteros? ¿de quién son esos helicópteros? Es más, se los cuidamos nosotros con las tropas de la base aérea, circulan con sus vehículos de lujo por las autopistas, se las arreglamos las carreteras, es decir, están incluidos absolutamente, ahora que yo contraataque con el discurso mío, esa es otra cosa, pero ese discurso no los excluye, ese discurso los incluye en el debate político, los incluye en la reflexión política, en esta batalla política por el futuro de Venezuela, que yo quiero que sea lo mejor para ricos y para pobres y que algún día no haya más pobres en Venezuela. Ahora, presidente, ¿no puede ser objeto ese discurso de una confusión y resultar un combustible en ese mismo clima de violencia que usted ha descrito, desatado con el Caracazo y que avivó resquemores desde el punto de vista social? Un líder como usted, con la fuerza de su mensaje, ¿cómo maneja eso? Eduardo, ¿tú me has oído alguna vez o alguien aquí a llamar? Cuando yo salí de la cárcel, yo me he podido tomar los caminos de la violencia, pero yo no quiero más violencia. Mucha gente aquí estaba dispuesta y todavía pudiera estar dispuesta a tomar esos caminos para hacer justicia, justicia social. Yo no merezco ningún reconocimiento. No, no. Yo soy un humilde soldado. Pero si algo creo haber hecho es, con mi accionar incansable en estos últimos 20 años, desde todo desde que salí de la cárcel, ¿cuántos? 14 años, 15 años, es recorrer los caminos de Venezuela llamando a la paz y no solo llamando a la paz como un predicador o como Jerónimo Sabonarola, un profeta desarmado, no. Yo formé un partido político y lo formamos con mucha gente. Ahora tenemos otro partido político, el Partido Socialista Unido. Diseñamos un proyecto, un mapa estratégico de la nada para buscar el rumbo pacífico para Venezuela. y más allá de la confrontación política y las respuestas que yo doy a algunos señalamientos y señalamientos que hago, mi discurso cuál ha sido, alguien que lo revise y mi accionar cuál ha sido. ¿Qué hice yo el 12 de abril, el 11 de abril? Mira, había gente que yo tenía armas a la mano, tenía tanques de guerra, yo he podido comenzar ese día una guerra en Venezuela, o sea, no yo, ya lo habían comenzado, esta grosera burguesía. Yo me entregué a los golpistas, aquí estoy, pues hagan conmigo lo que quieran, y apenas regresé por allá, por la oscuridad del norte, vi a Caracas y sentí muchas columnas de un Dios mío que estará pasando aquí después de aquellos tres días terribles. ¿Quién los produjo? Yo, y apenas llegué, saqué este crucifijo que aquí cargo y llamé a reflexión y al día siguiente estaba en la casona recibiendo a los dueños de los medios, a los sectores que agredieron al gobierno y les llamé al diálogo y aquí estoy, los sigo llamando al diálogo. Ah, que el diálogo a veces es duro, bueno, es el diálogo porque es la batalla política. Ahora, presidente, esa misma oposición a la que usted llama en algún momento burguesía ha criticado mucho también la gestión pública, el trabajo de los funcionarios en la calle en el día a día. Una de las banderas que usted utilizó en el año 98 fue la lucha contra la corrupción. ¿Se siente en este momento el primer mandatario nacional satisfecho con ese trabajo que se ha hecho? ¿Dónde habría que apretar la tuerca para afianzar el trabajo y la lucha contra la corrupción? Como usted bien lo ha dicho, tenemos siete u ocho policías implicados en el caso de la sinagoga. ¿Qué falta por hacer? Presidente, vamos a dejar eso en el aire. Bien. Hace rato ahí dejamos esto bien interesante para la próxima parte. Recuerden, amigos, siguen llegando sus preguntas a través de 793-16-34, 793-18-45. Queda la pregunta pendiente de Carla, lucha ante corrupción. Ella la vuelve a plantear cuando regresemos al presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Estamos en vivo. Programa Espacial Referéndum 2009. Amigos, ya tenemos muchas preguntas de ustedes y vamos a reservar un espacio específico para que entre Carla y yo le hagamos una a una las distintas inquietudes de la audiencia al presidente de la República a través del 793-16-34 y 793-18-45. Habíamos dejado en el aire esta pregunta de los funcionarios públicos de la gestión que se ha desarrollado en el país y esa bandera que usted utilizó en el año 98 de la lucha contra la corrupción y que obviamente pues los gobiernos de la Cuarta, lo que se ha llamado la Cuarta República, no volverían a tener actos de corrupción y también la burocracia. ¿Qué falta por hacer, presidente? ¿Dónde hay que apretar la tuerca? ¿Qué lo tiene usted insatisfecho en materia de la lucha contra la corrupción? Mira, en primer lugar, en ese tema, así como te digo, en el tema de la lucha contra la criminalidad como fenómeno general, a pesar de que los ataques mediáticos son terribles, sin embargo, honestamente, con plena honestidad yo lo digo. Decir como por ahí decían y dicen algunos que la corrupción en Venezuela hoy es mayor que en el pasado, eso es una gran mentira. ¿Que hay corrupción? Sí. La corrupción es un fenómeno social. Bueno, fíjate, en el gobierno hay corrupción, hay corrupción. Ahora, partimos de dar el ejemplo. Mira, Flores de Odecer, desde que llegó Hugo Chávez ahí, una casa de negocios, esa era una casa de negocios, de reparto, del gran reparto de la torta, ¿eh? Y bueno, yo tengo unos ministros, ahí están, evalúenlos pues. Yo estoy seguro que mis ministros, a menos que alguien me demuestre lo contrario, pero los defiendo plenamente, los conozco ya de estos años de gobierno, son hombres y mujeres honestos, que están trabajando a tiempo completo y cada día con mayor capacidad. Estos resultados a los que nosotros nos referimos, en educación, en salud, en trabajo, la economía, eso no es por arte de magia, eso es como decía Bolívar, trabajo, trabajo y más trabajo. Ahora, fíjate para graficar cómo la corrupción desde siempre permeó aquí por todos lados. El caso de los dólares, los viajeros, da pena, me decía a mí el cónsul nuestro de Cúcuta, que Cúcuta estaba atiborrada de venezolanos en diciembre. Bueno, los hoteles, gente durmiendo en los carros, etcétera. Corrupción, falsos viajeros que pedían dólares, pidieron dólares, iban a Cúcuta a pasar una tarde, una noche y volvían a comprar cuatro cosas para qué, para tener dólares. Yo tuve que mandar a cerrar, las compras por internet, también tuve que mandar a reducirlas. En fin, en el sector privado, todo esto del acaparamiento de los alimentos, eso cómo se llama, eso es corrupción. Todo esto de la especulación que tú vas y compras un kilo de tomate por allá en Huarico, en un bolívar y quieres venderlo aquí en 10, en 12, en 15 bolívares, eso se llama corrupción, la corrupción moral. Ahora, es una batalla también cultural y permanente y desde el gobierno la damos todos los días. ¿Qué dónde hay que apretar tuercas? Bueno, la cultura, los valores y de ahí caemos al socialismo. ¿Cuál es la causa fundamental de la corrupción? En esencia, la ambición a tener dinero, eso es. Bueno, esos son los valores negativos del capitalismo, lo que importa es el dinero. A mí me miden, bueno, por tanto dinero que tengo. El socialismo no, Cristo, Cristo un gran socialista, Judas un gran corrupto y un gran capitalista, por eso yo sigo llamando a los venezolanos y que me place mucho, ¿sabes? Y ese es otro cambio político fundamental, Carla, Pedro. Si ustedes revisan los números históricos del siglo XX, verán que por más esfuerzo que aquí hicieron muchos venezolanos, el proyecto socialista no pasó de 10% de aceptación en la población, hoy estamos cerca del 50%, el Partido Socialista Unido de Venezuela en todas las encuestas aparece con casi 50% de aprobación y muchos otros que no están en el partido, las juventudes están asumiendo el socialismo, los campesinos, los trabajadores y ese es el mejor antídoto contra la corrupción general de la sociedad. Presidente, sobre las tuercas que comentaba Carla, es muy importante el modelaje, el ejemplo, el discurso cuando se invita a un país a dejar el capitalismo e ir hacia el socialismo del siglo XXI. Hay mucha gente que en términos irónicos habla de una boliburguesía, habla de una clase rica emergente que se habría hecho de recursos, de fortunas aprovechándose de estar cerca de usted, de estar en el gobierno. Gente que pragmáticamente le acompaña, no por una convicción, no por una pasión, sino porque está allí, recibiendo dinero. Hablando de las tuercas de Carla, ¿hay que aplicar alguna tuerca en ese sentido? ¿Usted está tranquilo de que eso es una falacia? ¿A usted le inquieta de que parte de esos señalamientos sean ciertos? ¿Cuál es el examen que usted hace al respecto? No, siempre estoy preocupado por eso. Siempre estoy echándole ojo y metiendo lupa de cualquier señalamiento. Ahora, también hay que decir que este discurso sea politizado, así como el discurso de la criminalidad y la inseguridad. El de la corrupción lo utilizan algunos sectores de oposición como bandera política para tratar de decir que este es el gobierno más corrupto de la historia, lo cual, repito, es una falsedad del tamaño del sol. Ahora, la batalla, ¿dónde hay que ajustar tuercas? El poder judicial, los entes del Estado encargados de luchar directamente contra eso, desde el gobierno, desde la fiscalía, el sistema judicial, los tribunales, los jueces, todavía tenemos ahí entramados que son débiles ante la arremetida de la corrupción. Todavía tenemos muchas tuercas que ajustar, en verdad. Presidente, la economía, crisis económica en un marco mundial. Mucha gente se pregunta ¿qué va a pasar con nuestro presupuesto? El petróleo calculado a 60, está por debajo de 40. El tema del abastecimiento, el tema del alimento y otras necesidades. Pero además, presidente, usted ha aclarado que no va a aplicar ningún tipo de paquete. Usted es un líder, usted es un planificador, tiene que ser un estratega. De su actual periodo presidencial le quedan cuatro años todavía. E incluso hay quienes dicen que usted estaría apurando el paso de esta consulta el próximo domingo porque el tiempo atenta contra algunas medidas antipáticas que inevitablemente tendría que tomar. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué posibles medidas pudieran estar tomándose? ¿Qué ha vislumbrado usted sobre el tablero en función de esta situación económica que desde afuera pudiera afectarnos adentro? Te voy a decir algo si no hubiese sido por estos 10 años de gobierno y sobre todo los últimos 5 porque tú sabes que los primeros 5 años nuestros 4 años fueron años de una batalla terrible yo estuve en el suelo estuve hasta secuestrado estuve contra la soga la economía la sabotearon la industria petrolera la paralizaron la fuga de capitales etc. Además de que recibimos una economía destrozada Eduardo cuando yo llegué a Miraflores no había dinero para pagar sueldos sino hasta el mes de marzo o abril ¿eh? Para que veamos un poco de dónde viene Venezuela el presupuesto el déficit fiscal llegaba casi al 10% la deuda externa se llevaba casi la mitad del presupuesto y la situación era muy difícil y la pobreza sumale a eso el gran el 50% de pobreza 20 picotes por ciento de pobreza extrema bueno hoy no ahora es que nosotros cuando tú me preguntas que qué medidas voy a tomar es que ya las hemos venido tomando ustedes deben recordar cómo a mí me atacaron algunos medios de comunicación y algunos voceros de la oposición y expertos economistas y burlándose de mí el arañero de Sabaneta etc. ¿no? Cuando empecé yo a bueno a fastidiar por decirlo de esta manera acerca del tema de las reservas internacionales ¿dónde estaban las reservas internacionales de Venezuela? ¿en Estados Unidos? buena parte de esas reservas las hubiéramos perdido en primer lugar que no quedarían reservas internacionales si no hubiese sido por el control de cambio bien flexible por cierto que nosotros hemos diseñado desde hace 5 años no tuviéramos reservas Venezuela estuviera en la carraplana esta crisis hubiera barrido ya con Venezuela no nos ha tocado un pelo ¿por qué? porque somos una economía sólida ahora el tema inflacionario presidente que va tomando cuerpo y que ha rebasado las expectativas que hizo el propio ejecutivo en el 2007 y en el 2008 claro nosotros tenemos unas metas no las hemos podido cumplir pero tú tienes que recordar tú tienes que recordar la inflación en la última década en algunos años pasó de 100% y el promedio está por cerca de 60 de la última década de la cuarta república el promedio de estos 10 años está un poco por encima de 20 ahora es una batalla también de todos la especulación hace mucho daño ahí esa especulación capitalista el inflar los costos ¿eh? empresarios que inflan costos para buscar la máxima plusvalía la máxima ganancia nosotros estamos vendiendo ahora en Mercal productos sin subsidiar 60% por debajo del precio que lo venden allá en la esquina en el abasto en el supermercado eso influye mucho en la inflación además bueno de las fallas estructuradas en la economía que vamos solucionándolo vamos incrementando la producción dependemos todavía mucho de la importación sí dependemos mucho de la importación y sobre todo porque el consumo se ha incrementado en más del 60% en esta década comer carne aquí para los pobres ese era un lujo ahora el venezolano tiene una dieta completa la mayoría de los venezolanos ahora fíjate pero presidente para especificar un poquito disculpe ¿se le puede garantizar al país que la crisis mundial no va a afectar a Venezuela? bueno todo eso es relativo todo eso es relativo eso depende de cuánto tiempo dure la crisis mundial lo que hasta ahora tenemos es que la crisis mundial que ya va para un año no ha tocado un pelo a Venezuela ah bueno que los precios del petróleo se hundieron correcto ahora estaban muy altos un precio de petróleo a 150 dólares el barril es un precio especulativo tanto que nos llevó a nosotros a tomar una medida para ayudar a países muy pobres de América Latina y del Caribe Petrocaribe por lo cual a mí me critican mucho que Chávez está regalando el petróleo estamos regalando no sé cuánto lo que es de los venezolanos absolutamente falso eso son medidas de flexibilización del comercio un comercio justo pero yo no he respondido a la pregunta hasta ahora nosotros hemos tomado un conjunto de medidas las reservas internacionales de Venezuela y el Fonden y los fondos que nosotros tenemos Carla ahorita tú que hablas de las importaciones oigan bien este dato nosotros tenemos recursos acumulados ahorrados para garantizar dos años de importaciones hay países como España que hoy tienen para 15 días de importaciones es para que tengamos claro yo te digo yo estoy preocupado bueno por todo ahora la economía ahí estamos con una solidez que hay que cuidarla yo decía incluso y lo repito si tú me pones Eduardo el petróleo a cero este año ponme el petróleo todo este año a cero Venezuela va para adelante comadre y el petróleo está recuperando si ahí va poco a poco ya va llegando a 40 dólares y se va a seguir estabilizando el precio del petróleo ahora tenemos un conjunto de medidas ayer por ejemplo ayer fue antier estábamos anunciando al país y entregando los primeros créditos para que la crisis mundial que está echando al desempleo a millones en Estados Unidos ya lo dije hace un rato creo medio millón en enero medio millón en diciembre una crisis espantosa en Europa igual ahora nosotros en contrario mientras en el mundo no están invirtiendo en casi nada están cerrando fábricas nosotros estamos entregando para este año en crédito miles de millones de dólares y ya comenzamos tanto a los consejos comunales que son microcréditos asignaciones para pequeñas obras como créditos a la industria pequeña y mediana a la microempresa a la ganadería a la producción de alimentos y hemos anunciado esto es parte de las medidas hemos anunciado una inversión para estos cuatro años que quedan de periodo constitucional de ciento cincuenta mil aproximadamente millones de dólares esa es una cifra que nos va a garantizar el crecimiento y continuar con el ritmo económico de Venezuela presidente rápidamente se agotó el tiempo pero cuelo este punto que es importante usted ha declarado la muerte del capitalismo el sector privado como va en este tren del socialismo cual es su papel está excluido o como como acompaña este proceso para que la gente lo entienda lo dejamos para la próxima pausa mejor verdad vamos a dejarlo para la próxima pausa dejamos pendiente Cuba es propiedad privada mire son en este momento porque estamos en vivo en este programa especial once veinticinco minutos vamos a regresar siguen llegando sus llamadas siete nueve tres dieciséis tres cuatro siete nueve tres dieciocho cuarenta y cinco al regreso que va a pasar con el sector privado y además entraremos en un tema que tú tienes pendiente que es muy importante anúncialo tenemos el tema pendiente de los grupos que están en la alcaldía mayor aparentemente tomando la alcaldía mayor también ex trabajadores de esta alcaldía que fueron despedidos masivamente votaron a más de cinco mil eso lo vamos a aclarar y lo vamos a ampliar un poco ahorita presidente imagínate que yo votara en otros escenarios imagínate que yo votara de Milaflores de hoy para mañana tres mil trabajadores bueno ya haremos análisis de ese y otros escenarios que mucha gente conceptualiza como violencia política regresaremos amigos 11.30 minutos programa en vivo programa especial en el marco de referéndum 2009 de Benevisión bueno quedaba pendiente muy rápidamente el tema bueno del sector privado si no va a existir el capitalismo como queda en este proceso la historia de estos 10 años es la mejor respuesta nosotros estamos trabajando de la mejor manera con pequeños empresarios medianos empresarios y algunos grandes empresarios ahí está la banca privada una de las más fuertes de América Latina bueno Cadivi respondiendo a la solicitud de divisas quienes piden divisas el sector privado los créditos de la banca pública a quien se le dan se le dan esos créditos más del 90% es al sector privado ahora necesitamos un sector privado como el que viene surgiendo ahí estuvieron antier empresarios por Venezuela FEPORCINA ¿cómo se llama? FEDE INDUSTRIA son miles y miles de empresarios pequeños medianos y hasta grandes que están trabajando en alianza con el Estado los necesitamos la economía venezolana tiene un potencial muy grande ya te lo dije Eduardo Venezuela tiene todo para ser una potencia económica y la vamos a construir necesitamos bueno hacerlo todo junto ahora presidente también habíamos dejado antes de irnos al corte el tema de lo que está ocurriendo en las instalaciones de la alcaldía mayor específicamente en el centro de Caracas ha denunciado el alcalde mayor alcalde de oposición que hay grupos anárquicos llamados Alexis Vive La Piedrita que aparentemente manifiestan su apoyo al apoyo al presidente de la república y que tendrían tomadas las instalaciones de la alcaldía también ha declarado el vicepresidente de la república que se trata de grupos de personas que han sido despedidas masivamente de esta alcaldía una vez que tomó posesión el alcalde mayor ¿cuál es la visión? ¿cuál es la realidad? ¿tú sabes quién es un hombre serio? serio, serio, serio Ramón Carrizales no puedo decir lo mismo del alcalde metropolitano lamentablemente ¿no? que tiene muy poca seriedad muy poca credibilidad es uno de los hijos de la escuela de Carlos Andrés Pérez pues ahora yo tengo todo el informe ya lo ha dicho el vicepresidente voy a repetirlo solo en dos palabras la sede de la alcaldía metropolitana más bien la está custodiando la policía metropolitana la está custodiando eso no está tomado por grupos violentos ni nada la estamos custodiando al alcalde metropolitano que por cierto casi nunca porta por allá ahora echaron a la calle cinco mil y tantos trabajadores de todos los hechos muchos de ellos violentos que han protagonizado que han sido lanzados desde la gobernación de Miranda para sacar a los médicos cubanos por ejemplo están atendiendo al pueblo de Miranda de casas que el anterior gobernador había comprado de la gobernación con recursos de la gobernación como parte del sistema barrio adentro lo mismo está pasando en Táchira anoche por ejemplo un alcalde de oposición en Táchira a medianoche me llamaron mandamos la guardia nacional arremetiendo contra el consejo municipal de allí un grupo de gente borracha adecos y copeyanos bandas armadas lo mismo pasa en el Zulia ellos son los violentos ah quieren echarnos a nosotros la violencia nosotros somos yo lo he dicho la garantía para este país nuestro país la garantía de la paz ellos son la garantía de la violencia presidente el 23 de noviembre la gente votó por varias de estas personas que usted ha citado y que tienen un cargo público el mismo pueblo que eligió a otros alcaldes a otros gobernadores afectos al proceso revolucionario en el medio está la gente que quiere que haya solución que quiere que haya coordinación que trabajen juntos porque además así se los exige la ley cuando ha habido convocatorias desde la alcaldía metropolitana para coordinar asuntos de interés público la silla de Jorge Rodríguez por ejemplo queda vacía es más cuando estaba Juan Barreto y los alcaldes anteriores era una hazaña que recuerdo algunas iniciativas de últimas noticias lo lograron cuando aparecían todos juntos cuando eso debería ser rutina del trabajo ejecutivo coordinado que nos dice usted sobre el futuro y la necesidad que tenemos todos los venezolanos de que se gobierne el pico y placa si por fin dijo Diosdado Cabello el ministro de infraestructura recientemente que bueno que había que revisar pico y placa que de repente eso debía ser llevado a un espectro más amplio pero en el medio estamos todos apostando a que a unos y a otros como mandatarios de todos les vaya bien y haya resultados ¿cuál es el mensaje en ese sentido? ¿qué tal va? a la gente pregunta ¿los van a dejar los van a dejar gobernar? que gobiernen que gobiernen pero que respeten la ley que respeten la constitución que respeten al jefe del estado el gobernador de Miranda por ejemplo no tiene potestad para el pico y placa él lo sabe yo no he entrado todavía en eso estoy ahorita dedicado a gobernar a tomar decisiones todos los días y a la campaña ahora después que pase la campaña yo voy a meterme en ese problema pero yo no voy a aceptar ningún gobernador que venga aquí a retar la autoridad del gobierno nacional ningún alcalde mayor o menor o quien sea el llamado es para ellos a ellos que no reconocen no reconocen a este que está aquí como presidente de la república difaman inventan mienten bueno pero no te digo el gobernador del Táchira Ronald me llamó y me dijo mire presidente yo voy a ir a entregar el gobierno le dije bueno ten cuidado anda porque Ronald Blanco la Cruz es un hombre de honor y él fue con su boina roja a entregar el gobierno bueno lo atropellaron y a los seguidores de Blanco la Cruz lo mismo pasa en el Zulia en plena campaña de octubre noviembre el gobernador enviando espías para un acto donde estaba yo inaugurando un sistema de aguas para un pueblo por allá en el Zulia ahora mi llamado ya que tú me preguntas es a que todos trabajemos juntos yo soy el primero mira cuando allá en Táchira al amanecer del 20 y que fue las elecciones fueron el 23 de noviembre ajá había gente que decía no que estamos perdiendo pero es por por mil votos y todavía faltan las actas yo tenía ya los datos del CNE llamé a Salcedo le dije Salcedo salga usted y reconozca el triunfo del gobernador Copellano lo mismo pasó en Nueva Esparta aquella vez que nosotros perdimos la gobernación era el gobernador nuestro como se llama que fue embajador después en Rusia Alexis Navarro lo llamé Alexis reconozca el triunfo y allá está el gobernador como se llama Morel Rodríguez presidente lo mismo pasó en Carabobo Mario Silva vaya y reconozca el triunfo del gobernador Salas ahora que ellos reconozcan nuestra autoridad y mi llamado ante tu pregunta termino es que trabajemos todos juntos que cumplamos con una responsabilidad que tenemos ante el pueblo se agota el tiempo pero en esta parte para que al final quede el ciclo de preguntas de los amigos televidentes en caso de que gane el no que va a ocurrir usted recientemente declaraba no se acabaría esta historia es que acaso vendrían más enmienda o la constituyente o que tipo de figura para usted replantear en este momento te digo que nada hay una dinámica yo te digo cuando perdimos el referéndum por un podrido detrás de primera allá está el presidente de los ríos en el Caracas el año que viene Magallanes viene reforzado hay que felicitar a los tigres de Aragua los tigres que están llegando a medianoche campeones del Caribe ahora yo te digo perdimos y perdimos salí a reconocer y se me olvidó el tema luego pasó este año llegaron las elecciones de noviembre la presión popular presidente pero se le olvidó por poco tiempo porque usted llegó a decir en aquel entonces yo recuerdo un acto donde la gente correaba porque usted decía me voy en el 2012 y la gente correaba no y usted decía ahora van a decir que no es una forma de probar a la gente usted va a decir que no me voy en el 2012 tú sabes cuál es mi manera de comunicarme con el pueblo ahora tú sabes lo que a mí me disparó pero más allá de eso presidente sabe que hay gente que dice disculpe que lo interrumpa hay gente que dice y se preocupa porque pudiera venir unas medidas fuertes no solamente económicas sino de tipo violento en caso de que perdiera la opción del sí es decir también el llamado a la calma para que el presidente no solamente reconozca sino que también se diga que no va a pasar nada ¿de dónde alguien puede sacar que si nosotros en ese supuesto no logramos el triunfo de venir a la violencia vean la historia reciente nosotros hemos perdido gobernaciones la alcaldía metropolitana la gobernación de Miranda Carabobo Zulia de Táchira y de inmediato entregamos las gobernaciones ni un hecho de violencia no puedo yo decir lo mismo de la oposición incluso yo aprovecho para emplazar a los dirigentes de la oposición a que digan van a reconocer el resultado yo a nombre de las fuerzas bolivarianas lo digo nosotros reconoceremos como siempre lo hemos hecho el resultado sea cual fuere yo quisiera oír decir esto mismo a los dirigentes de oposición así que si a alguien hay que tenerle temor por la violencia es a ellos yo tengo plena certeza de que va a ganar el sí me lo dice el corazón y me lo dice el clima el aire y me lo dicen las encuestas mira todas las encuestas que están aquí aunque esto no es definitivo por supuesto y las tendencias en las encuestas mira esta es la de IBAT mira la tendencia nuestra el crecimiento desde diciembre enero y febrero y la tendencia del no y si vamos a las principales encuestas reconocidas que no son del gobierno ninguna data analysis aquí estamos la última ¿no? 51.48 IBAT 54.45 casi 10 puntos ya GIS 21 12 13 13 puntos casi 40 52.9 North American Opinion Reset no sé qué 37 a 54 mira cuántos puntos de diferencia Beneopsa 45 a 53 lo dice la calle ahora si fuera lo contrario nosotros lo reconoceríamos porque creemos en la voluntad popular creemos en la democracia y esta revolución es pacífica y tiene un profundo carácter democrático vamos vamos todos a votar y reconozcan todos debemos reconocer el resultado como nosotros siempre lo hemos hecho en paz y la marcha del país continuaría sea cual sea el resultado el día 16 que es lunes el país va a seguir su marcha reconozcamos resultados y sigamos la marcha fortaleciendo el país en lo político en lo económico en lo social mejorando cada día más todos los sectores de la vida nacional ese es mi llamado ese es mi compromiso además vamos a hacer otra pausa amigos ustedes siguen allí están participando a través del 793-16-34 793-18-45 en la próxima que es la última parte la pregunta de todos ustedes y la respuesta del presidente aquí están ya venimos amigos programa en vivo carla salcedo flores eduardo rodríguez yoliti con el presidente chávez comenzamos con las preguntas de los amigos televidentes así es presidente desde valencia nancy martínez le dice usted dice que no tiene grupos violentos y donde queda lina ron y grupos como la piedrita ellos lo apoyan y usted aparece junto a sus líderes esos no son grupos del gobierno yo en primer lugar he hecho una llamada a la reflexión siempre lo he hecho algunas actitudes de lina ron incluso estuvo presa en la disip en este gobierno lina ron recuérdenlo porque aquí hay mucho de cinismo yo condeno la violencia venga de donde venga pero hay sectores aquí de la oposición que no condenan por ejemplo bueno los 15 guardias nacionales heridos en san cristóbal o la quema del ávila o la tranca de la autopista o los asaltos a las casas de los médicos cubanos ayer quemaron por allá iban a quemar unos camiones de mercal en el táchira en el táchira se está configurando gobernador tengo el ojo puesto en táchira un cuadro preocupante y no son grupos de chaves son grupos violentos de la gobernación y de los partidos acción democrática y copey así que vamos vamos a todos no solo a condenar sino a neutralizar con responsabilidad todos los hechos de violencia la piedrita ese no es un grupo del gobierno yo más bien bueno desde hace tiempo estamos frenando esos grupos neutralizándolo y ayer y hoy he dado una señal muy fuerte a esos dirigentes de ese grupo la piedrita pero nosotros no vamos a tolerar violencia de ningún tipo venga de donde venga y mucho menos un señor que se cree por encima de la constitución a decir que va a matar a no sé quién y si se consigue al otro también lo va a matar tiene que estar expreso como debería estar preso el que por un canal de televisión dijo que yo iba a terminar con las patas para arriba colgado eso no se puede permitir no se puede amenazar a nadie así impunemente presidente dos preguntas que pareciera que ya fueron respondidas en todo caso las sometemos a su consideración Alfredo González de Caracas en caso tal de que se imponga el no en el referéndum cuál sería el destino del país habló de eso antes de finalizar el otro bloque sí creo que lo hemos contestado Iván López de Cagua pero te voy a decir el destino del país en un minuto 30 segundos es la grandeza Venezuela marcha hacia la grandeza Venezuela va a ser una potencia independientemente del resultado del referéndum del domingo que viene eso todo lo indica todo lo indica ahora que nosotros necesitamos continuar con el proceso bolivariano con la revolución pacífica democrática para lograrlo eso sí es absolutamente indispensable si aquí volviera a gobernar esa oposición apátrida que no quiere este país que ya gobernó medio siglo y lo echó al fondo Venezuela bueno sería un mare magnum yo creo que aquí vendría de nuevo la violencia que tuvimos en los años 80 el Caracaso rebeliones y grandes hechos eso tenemos que evitarlo y no hay mejor garantía que continuar con el proceso bolivariano Iván López Cagua la pregunta de la enmienda engaña a los votantes no se amplían los derechos del pueblo solo de los venezolanos que ejercen el poder la pregunta debió haber sido más directa yo creo que la pregunta es muy directa por ahí por ahí la tengo fíjate claro ellos querían algunos sectores de oposición no necesariamente que vengan a hacer la llamada querían que se preguntara como ellos lo conciben la reelección indefinida para que Chávez se perpetúe en el poder eso sí sería un fraude pues un engaño esto no mira aprueba usted la enmienda de los artículos 160 162 74 192 y 230 de la constitución tramitada por la asamblea que amplía los derechos políticos del pueblo claro que los amplía le da potestad al pueblo le da mayores potestades que las que ya tiene para proponer candidatos incluyendo a los que están en función de gobierno lo único que aquí se debate es la postulación no es la reelección indefinida presidente María García Oliveros desde Montalbán ¿por qué insiste en que usted debe ser el candidato en las elecciones del año 2012? ¿por qué esta revolución no puede dirigirse por otro de los líderes de su gobierno como por ejemplo Bielma Mora y Henry Falcón que han tenido éxito en sus gestiones? o Reyes Reyes mira que está ahí que gobernó dos periodos el estado Lara y entregó por todo lo alto a Henry Falcón la gobernación de Lara o Jesús Montilla hoy lo vi con su esposa que es la gobernadora hay muchísimos hombres capaces ahora te voy a decir algo yo no soy candidato todavía ustedes saben que el Partido Socialista Unido de Venezuela elige sus candidatos por la base así que el candidato presidencial del año 2012 será electo por el partido ahora ya veremos que pasa en estos cuatro años yo no estoy empeñado en que yo debo ser el candidato en primer lugar si tengo vida y salud como dice mi madre si yo me siento todavía dentro de cuatro años en condiciones no políticas de liderazgo en condiciones morales ahora suponte tú que yo haga un desastre de gobierno en estos cuatro años que vienen yo sería el primero moralmente en irme y estoy seguro que nadie me elegiría a mí este presidente de la república es democracia hay que se lancen los que quieran lanzarse dentro del partido y luego a la competencia nacional es democracia es el pueblo el que va a decidir brevemente para que no nos llegue el himno nacional antes de la despedida falta poquito Carlos Díaz y no lo cantamos aquí nosotros así es ¿por qué invertir tanto dinero y esfuerzo en la enmienda que no es tan importante en lugar de darle prioridad a la inseguridad y a los otros problemas del país? en primer lugar yo creo que la enmienda es muy importante es muy importante tan importante que imagínate si no fuera importante nadie le haría caso hay un debate abierto en todo el país y en segundo lugar nosotros estamos asignando los recursos necesarios para todos los planes de seguridad para los planes económicos para los planes sociales esto es una necesidad política para continuar creando la nueva democracia venezolana la que está contenida aquí es un mandato constitucional nos queda muy poco ya para despedir presidente ¿qué mensaje le podemos dar al país? faltan tan solo 6 días ya no contando este día domingo 6 días para que se lleve acá un proceso de elecciones importante como usted bien lo ha dicho han sido 14 elecciones en 10 años este mensaje final del presidente de la república mira en primer lugar a mis seguidores que no caigamos en el triunfalismo que a pesar de que todas las encuestas o casi todas y sobre todo las más conocidas nos dan ganadores para el próximo domingo sin embargo con encuestas no se ganan elecciones hay que ir a votar vayamos todos a votar esta semana vamos a trabajar muy duro la gran maquinaria roja a organizar las mesas los testigos de mesa las patrullas los comités por el sí a los sectores de la oposición que vayan a votar también todos que vayamos a votar creyendo en nuestra constitución en nuestra democracia en nuestro poder electoral porque hay algunos que siguen tiroteándolo es uno de los sistemas electorales más transparentes del mundo y algo muy importante que reconozcamos los resultados que serán bueno auditados serán observadas de nuevo en las elecciones el referéndum por el mundo entero el CNE dirá en la noche seguramente los resultados creo que el proceso va a ser mucho más rápido sin duda porque tú vas a marcar solo una opción marca el sí no se vaya a equivocar el sí por el futuro el sí por la vida el sí para continuar proyectando la Venezuela que estamos sacando que hemos sacado del foso yo lo decía en un mensaje de fin de año y en el mensaje de la asamblea nacional en los 10 años hemos dado pasos muy importantes en los próximos 10 daremos pasos mucho más importantes para convertir a Venezuela como decía Bolívar en la reina de las repúblicas él decía la madre de las naciones creo que está escrito en las páginas de nuestra historia Venezuela va a ser un gran país en democracia y en paz hablando de la paz en un minuto se agotó el tiempo la gente podrá ir a ponerle una ofrenda floral a libertador en cualquier plaza Bolívar de Venezuela sin que le caigan a palo por un asunto de ideología o de condición socioeconómica si yo creo que es un derecho de todos los venezolanos no solo a la plaza Bolívar al panteón nacional eso si que no vayan a poner coronas con papel toalé hechas de papel toalé a Bolívar al padre Bolívar bueno presidente a Bolívar hay que darle a Bolívar hay que darle todas las flores a Bolívar hay que darle porque Bolívar nos dio lo más grande la herencia más grande el sueño de una patria viva Bolívar presidente gracias por esta visita muchas gracias a ustedes feliz parto bueno te quedan varios meses todavía gracias a Carla Salcedo Flores al presidente de la república por esta visita Hugo Chávez Frías en este programa especial en vivo a propósito de nuestro operativo referéndum 2009 recuerden amigos que en 6 días una vez más Benevisión desplegará todo su recurso técnico y humano para que como siempre usted disponga de la mejor información oportuna y con todos esos detalles que merece una jornada como esta del próximo domingo muchísimas gracias amigos hasta pronto gracias a todos